Hace ya tres años, el Ministerio de Defensa cedió el hospital militar de Mislata a la Generalitat, a fin de dotarlo de recursos asistenciales. Sin embargo, con el tiempo, se fue trasladando la atención primaria de este centro al nuevo hospital de Manises. La respuesta de los mislateros no se hizo de esperar. Pronto explotó en una aluvión de protestas formales y manifestaciones en las calles. A tal efecto, se constituyó el llamado Pacto por la Sanidad, una entidad formada por grupos políticos y diversos colectivos vecinales y sociales. Iniciamos una serie de protestas, canalizamos la protesta a través de los grupos parlamentarios de la oposición y seguimos, en todo este tiempo hemos seguido manteniendo conversaciones con la Consejería, también siendo conscientes del momento económico que estamos pasando. Pero claro, surge un problema posteriori y entonces ya nos tenemos que tirar otra ojo de la calle. Ante esto, la Consejería se comprometió por escrito con el Ayuntamiento de la Vila y con el pacto a dotar al antiguo hospital militar de los recursos necesarios para que pudiera prestar los servicios adecuados. Sin embargo, estas promesas no se hicieron efectivas. Desde entonces, los vecinos de Mislata y los representantes de los grupos parlamentarios se han manifestado en innumerables ocasiones, pidiendo que la sanidad de Mislata siga siendo para todos. En los acuerdos figuraba que tenía que haber un pediatra de guardia para los niños de la población, no hay pediatra. Los servicios de urgencias médicas del hospital estarían prestando el servicio a su vez con las urgencias de primaria. Los últimos recortes perpetrados a la sanidad de Mislata vienen desde el Departamento de Salud de Manises, quienes con el respaldo de la Consejería de Sanidad han trasladado a uno de los facultativos del hospital militar, dejando a la vila con un solo médico en urgencias para atender a casi 50.000 vecinos. Este profesional tiene, además, la responsabilidad de asistir a las urgencias domiciliarias. Esto, digamos, que es una muestra más del incumplimiento de la HNECA, de la Consejería de Sanidad, y que ahora, más que nunca, después de la remodelación del gobierno, lo que queremos es exigir al nuevo conseller o a la nueva conseller, es que, de una vez por todas, cumplan el acuerdo que tenían con la plataforma por la sanidad de Mislata y que aquellos acuerdos a los que hayamos llegado en principio, que los asuma el nuevo conseller. Desde las asociaciones de vecinos y el consistorio de la ciudad, se reclama una sanidad justa e igual para todos. Vese obligados a desplazarse hasta Manises, temiendo el antiguo hospital militar dentro de la propia Mislata, es una incoherencia que los vecinos no están dispuestos a aceptar. Para que Valencia se pudiera poner a la cabeza de España, igual que Toledo, serían los dos únicos puntos de España donde habría un tratamiento a personas con tetraplegia por accidentes de tráfico y todo lo demás. Los quirófanos no funcionan y cualquier persona de la población en este momento tiene que desplazarse a Manises por una insignificancia. Nosotros pertenecíamos a la FE, que era el buque insignia de la sanidad valenciana, y nos han enviado a una gabarra nueva, pero que es una gabarra, que no es un buque. Por esta razón, más de un centenar de vecinos se concentraban ayer a las puertas del hospital militar, respaldados por el consistorio y otros representantes de los grupos parlamentarios, denunciando una situación que consideran discriminatoria y que les ha llevado a las calles en más de una ocasión durante estos últimos tres años. Consideran que lo que se está haciendo es mercadear con la salud de los ciudadanos por razones que responden tanto a intereses políticos como económicos del sector privado. Muchos de los ciudadanos concentrados eran pensionistas, con todo lo que implica en una situación económica tan desafortunada como esta, así como profesionales de la sanidad. Todos se manifestaban pidiendo lo mismo, una sanidad pública, libre e igual para todos los ciudadanos. En Milata, desde que ha entrado el departamento de CEMENSE, con gestión privada, lo que están haciendo es reportar todo tipo de servicios, más que nada para ahorrar, en vez de mirar lo que es la calidad asistencial, y de preocuparse por los ciudadanos, que están mirando coste-beneficio. Carlos Fernández Bielsa ha vuelto a respaldar a sus vecinos y conciudadanos en esta cuestión, acudiendo a la concentración para denunciar lo que interpreta como el desmantelamiento del hospital militar y del sistema de salud pública. Bueno, volvemos nuevamente a manifestarnos en contra de los recortes sanitarios. Queremos que Mislata tenga un hospital en condiciones, basta ya de que nos cuenten las mismas películas reunión tras reunión, toca tomar decisiones, la consellería cumpla lo que provendió en su momento a las asociaciones de vecinos, cumpla con Mislata. Además, el alcalde de Mislata ofreció su apoyo y ánimo a todos los vecinos, ya que esta situación no parece tener una pronta resolución. Recalcó que ha mantenido innumerables reuniones con la consellería para alcanzar un acuerdo, y que su presión para que se cumplan los compromisos fijados será constante. Estamos para defender los intereses de los ciudadanos, y por tanto quiero trasladarles que tenemos que volver a salir nuevamente en masa si no se cumplen todas las promesas que en su momento realizó la consellería, y que evidentemente que sepan que Mislata va a ser una punta de lanza si se sigue intentando privatizar el sistema público de salud. Los vecinos de Mislata, respaldados por el equipo de gobierno y otros grupos políticos, no se rinden. Seguirán concentrándose para pedir una sanidad justa y pública, porque creen que la desviación al hospital de Manises responde únicamente a cuestiones económicas privadas, y no supone ninguna mejora para la salud de todos. Gracias.